MIUI 15 tiene su primera actualización y es que se ha detectado dentro de los servidores de Xiaomi una actualización de MIUI 15 y tú dirás pero ¿en qué teléfono? pues si quieres saber todo acerca de esta noticia no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y lo que les acabo de decir al inicio es cierto y es que se ha detectado una actualización en los servidores de Xiaomi de esta nueva capa de personalización de MIUI 15 y es que al parecer ya se ha estado trabajando en un teléfono y eso indica que este teléfono con MIUI 15 ya tiene su primera actualización y atentos chicos que esta noticia es muy muy interesante ya que en el dispositivo que se estaba y se está probando no es un teléfono de gama alta esto nos va a levantar la energía de poder pensar de que nuestros dispositivos de gama media también recibirán MIUI 15 bastante pronto vamos a la noticia y es que la noticia ha sido publicada por XiaomiUI.net una página bastante confiable que por lo general sus predicciones y sus noticias son bastante ciertos sobre todo en el mundo de Xiaomi y es que se han detectado las primeras actualizaciones para Xiaomi Alpha y aquí tú lo puedes ver esta actualización ha sido bastante reciente ya que es del 2 del 7 del 2023 eso significa que ha sido actualizado el 2 de julio del 2023 y recién vamos a 4 de julio hace dos días ha sido la primera actualización de MIUI 15 en la versión Alpha y esto es bastante interesante ya que vamos a ver por aquí algunas cosas muy importantes y es que vamos a ver la primera versión cuando se lanzó y esta es la actualización y la primera versión como vamos a poder aquí ha sido el 22 de mayo del 2023 hace dos meses recuerden que el mes pasado fue junio y el mes anterior a junio es mayo eso significa que ya hace dos meses se ha estado probando la versión de MIUI 15 como lo podemos ver aquí MIUI 15 y como sabemos es una gran versión por eso es que le han puesto Big Version, Big de grande y Version de versión eso significa que ya MIUI 15 se estaba probando desde el 22 de mayo del 2023 pero en este teléfono que lleva por nombre Garnet guión abajo Pre y luego en su actualización fue el 2 de julio del 2023 sigue la Big Version y sigue en el mismo teléfono Garnet Pre sin embargo no hay dispositivo de Xiaomi que lleve este nombre Garnet Pre así que por las deducciones y lo más probable es que se trate del Redmi Note 13 eso significa chicos que el Redmi Note 13 va a salir al mercado con MIUI 15 y va a salir al mercado con Android 14 este codebase es lo más probable que sea el Redmi Note 13 que va a salir al mercado con MIUI 15 este salto de versión bastante gigantesca y es que realmente esperamos bastante de esta nueva capa de personalización de Xiaomi esperemos que si venga con varias novedades como suelen decirnos las noticias Android 14 va a venir con bastantes mejoras y con MIUI 15 va a venir incluso incluido inteligencia artificial para las pantallas de bloqueo y aquí como ustedes pueden ver es la familia del Redmi Note 13 tendrá un modelo llamado Granate que es lo más probable que sea el Garnet y que van a venir en versiones versión china global y versión de India eso significa que pronto tendremos MIUI 15 y al parecer mucho más pronto de lo que esperamos e incluso sale algún tipo de esperanza al saber que fue lanzado desde mayo que haya algunas versiones prueba en Android 13 de momento no se sabe nada por lo general sabemos que MIUI 15 va a venir con Android 14 pero por estas fechas algunos dicen que puede venir también con algunos dispositivos en Android 13 así que si quieres saber más acerca de esta actualización de la noticia no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito y te recomiendo activar la campana para que YouTube te avise en el próximo video de esta noticia súper interesante y si te gustó este video ya sabes que es lo que tienes que hacer nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chau chau